Importantes líderes de la política latinoamericana se reunieron este pasado martes en el Museo de la Díazpora Cubana. Midyfer Guerra nos informa. ¿Qué tal, Midyfer? El Museo Americano de la Díazpora Cubana fue el punto de encuentro para dar la bienvenida a cuatro baluartes de la democracia latinoamericana que se integran al staff catedrático del Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de la Florida. Estamos reunidos para recibir al nuevo grupo de profesores que van a dictar cátedra acá en el Adam Smith Institute de la FIU que consiste en el presidente Lazo de Ecuador y la presidenta del Ex-Im Bank de los Estados Unidos junto con el ex embajador Carlos Vecchio y el fiscal general de Colombia, vamos a quien pudiera ser un futuro candidato a la presidencia de Colombia y darles la bienvenida acá en el Museo de la Díazpora Cubana para que reconozcan el dolor del exilio cubano y conozcan nuestra causa y lo volveremos a reclutarnos como aliados nuestros. Una alianza que además de sumar voluntades y defensores a la causa de la libertad de Cuba y de Latinoamérica refuerza la implementación y formación de generaciones futuras en una política pública para la libertad económica y la democracia de las naciones. Traer a este grupo de servidores públicos a Miami, al centro, es importantísimo porque van a hablar de la importancia de la democracia, la importancia de promover el libre mercado. La democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos para manejar nuestro sistema político. Y el capitalismo ciertamente no es perfecto, pero es el mejor sistema económico que tenemos. Y hoy día decir capitalismo es casi decir una mala palabra. Queremos cambiar esa narrativa y dejarle a los estudiantes ver que el capitalismo puede funcionar, se puede perfeccionar. Y tenemos a estos servidores públicos que van a compartir con la comunidad para hablar de los éxitos que tuvieron en el gobierno y también de los fracasos, de las cosas que hicieron mal y de cómo pueden inspirar a los jóvenes para entrar en el servicio público y poder implementar políticas públicas que mejoren la democracia y que mejoren el sistema del libre mercado. Una coalición con la formación, la ideología y el liderazgo necesario para inspirar a las generaciones venideras. Yo creo que todos debemos unirnos para defender los principios democráticos en la región que se encuentran amenazadas por problemas de seguridad, donde aquellos que trafican drogas, que extorsionan, que asesinan ya tienen vinculaciones políticas con algunos políticos que hacen prevalecer su poder personal, su interés personal por encima del interés común. Tenemos que trabajar juntos. El centro Adam Smith, basado en estudios y experiencias comparadas, está dirigido a tomadores de decisiones y líderes estrategas. El Adam Smith Institution es un centro tremendamente importante. Todo se convierte en un lugar esencial aquí en Miami, en los Estados Unidos, para poder constituir un grupo de personas, de estudiantes, de comunidad académica que fundamente esa defensa del Estado de Derecho de nuestra región. Pero más importante es que podamos diseñar el futuro donde podamos consolidar el sistema democrático, por lo menos en esta parte de la región, y que también los estudiantes tengan una oportunidad de involucrarse en la vida pública para que sumen a los espacios democráticos en cualquier parte donde se encuentren. Voces de un grupo de expertos independientes sin filiación partidista y de orden mundial, con el objetivo de orientar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros. La libertad necesita defensores, necesita voceros, necesita fuerza. El centro Adam Smith hace parte de esa coalición de intereses de políticos, de empresarios y de ciudadanos que están listos a juzgársela por defender la democracia, la libertad y el capitalismo en América Latina. Hay un contraste claro en este momento en el mundo, la democracia y las dictaduras. El capitalismo generando riqueza, bienestar, generando progreso a las familias o lo que ha destruido en este momento a Latinoamérica, lo que es una brecha de desigualdad gigante, lo que llamaron el socialismo del siglo XXI, que emana de Venezuela, que tiene vínculos con Cuba, que tiene vínculos con Nicaragua. Mira, y ahí está el contraste claro, no solamente tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con la felicidad de nuestra gente, tiene que ver con la tranquilidad de hacer sus derechos, que puede estar con su familia, que será esa brecha de pobreza en la región, de que 650 millones de ciudadanos en Latinoamérica puedan conectarse de mejor manera. La suma de voces es lo que genera y hace crecer el mensaje de la libertad y la democracia. El presidente de nuestro medio, América TV y América Radio, el señor Carlos Basayo, también hizo acto de presencia en este importante evento. Celebrando una nueva presentación del grupo de fellows que vienen de la Advertising Center Institute, el Instituto para las Libertades en América Latina. América TV está en la obligación de apoyar este evento. Está, hay gente interesantísima entre los fellows que vienen, pero tengo que destacar al expresidente Lazo de Ecuador y al fiscal Barbosa de Colombia, que son dos auténticas figuras de toda Latinoamérica. Así que yo creo que vale la pena. Vamos a tratar que los dos hagan una entrevista con Cao para el canal y será un placer seguir aprendiendo de las gentes que tienen la experiencia de lo que de verdad está sucediendo en América Latina. El fiscal Barbosa se ha enfrentado al gobierno continuamente y en esos famosos videos circulando por las redes donde dice que si algo le pasa directamente se la traen al gobierno. No se ha medelantado ante nada y es un auténtico luchador por la libertad. Y el señor Lazo ha tenido, para bien o para mal, ha presentado su dimisión en Ecuador para evitar cualquier baño de sangre superior. Y su experiencia también debe de ser resumida y vista a través de nuestra pantalla de televisión. Seguimos comprometidos en hacer eco de las necesidades de nuestro pueblo, de alzar la voz a favor de la democracia y la libertad de Latinoamérica. Soy Midifer Guerra, América Noticias.